Nuevo es una experiencia de la que terminas aprendiendo. Años pues nos hemos ido apagando un poquito. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Y de golpe llega un día que se acaba todo. No es un secreto para nadie la difícil situación que ha estado viviendo recientemente la cantante Shakira, justamente por su separación con Gerard Piqué. Pero también hay otras situaciones que comienzan a preocupar a la famosa cantante colombiana. Y es que recordemos que el gobierno español ha acusado a la famosa cantante barranquillera de haber cometido ciertas infracciones de tipo fiscal. E incluso han destacado entonces que de ser señalada responsable por las leyes, tendrá entonces que cumplir hasta ocho años de privativa de libertad. Se dice entonces que Shakira era residente fiscal en España desde el año 2011 hasta el año 2014, lo que significa entonces que ella pasó más de 183 días en España. Sin embargo, lejos de haber aceptado el acuerdo de la fiscalía, Shakira decidió entonces luchar con dichos señalamientos y no pactar con ellos. Y evidentemente todo el mundo se pregunta por qué la famosa colombiana decidió actuar de esta manera. Porque tengo que luchar por lo que creo. Porque estas acusaciones son falsas. En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad, no les debo nada. Y de hecho me han asesorado desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo. Por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera correcta y transparente desde el primer día. Además, Shakira también destacó que es bien sabido que las autoridades actúan de esta manera incluso con contribuyentes anónimos. Las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo. No solo con personas conocidas como yo, o Ronaldo, Neymar, Xavi Alonso y muchos más. Sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor. Sin embargo, recordemos que también pese a estas recientes declaraciones de la colombiana, los fiscales han asegurado que ellos revisaron hasta en las redes sociales de la barranquillera y los recibos de sus tarjetas de crédito. Además, también mapearon cuándo y dónde estuvo en diferentes momentos en España. Sin embargo, la cantante nuevamente negó esa responsabilidad. Mientras Gerard y yo salíamos, yo estaba de gira mundial. Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como una residente. Las autoridades fiscales vieron que estaba saliendo con un ciudadano español y empezaron a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar cómo. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que España no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aún así me persiguieron, con los ojos puestos en el premio. Ir a juicio es una cuestión de principios. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.